El presidente de la República, Rafael Correa, llegó a la sede de Alianza País para liderar la reunión de la Directiva Nacional del Movimiento. Ahí el jefe de Estado confirmó la salida de Viviana Bonilla, de la Secretaría de Gestión Política. Por motivos personales, ¿no? Ella acá es el mamá, tiene una bebé preciosa, entonces no puede venir aquí, ¿no? Y yo le doy toda la razón. La apoyo totalmente. Este cargo será ocupado oficialmente por Paola Pavón. En temas electorales, el jefe de Estado dijo que Alianza País buscará en 2017 obtener mayoría en la Asamblea, para evitar que la oposición frene el proyecto político. Quiere hacer algo similar a Venezuela y similar a lo que ha sido la historia del Ecuador, acuérdense. Llegaba el presidente sin ningún poder porque la agenda política se la ponía la prensa. El control lo tenía la Asamblea, el Congreso en ese entonces. Chantajeaban al presidente, acuérdense lo que era el Partido Social Cristiano. Tenía poderosos gobiernos locales como el municipio de Guayaquil, tenía Asamblea y de ahí gobernaba. Esto mientras el vicepresidente de la República, Jorge Glass, descartó que en la reunión se empiecen a definir candidatos con miras a las próximas elecciones. ¿Qué tan importante se empezará a delinear ya candidaturas para lo que serán las elecciones? Es que no es el momento de candidaturas todavía. La secretaria ejecutiva de Alianza País, Dori Solís, dijo que en la cita se conformará una agenda política para 2016. Todas las metas organizativas, las metas políticas, la agenda legislativa, la agenda de nuestros gas. Agenda que según el presidente Correa involucra también el análisis del segundo paquete de enmiendas. Y con ello la propuesta de que los prefectos sean elegidos por las zonas rurales. Tiene su lógica, pero yo creo que puede haber otras soluciones, por ejemplo, limitar de mejor manera el rol de los prefectos. Porque la que es un poco es que las prefecturas deben atender al sector rural, son elegidos por todos. Pero con mayor concentración de votos en las ciudades, se dedican más a actividades urbanas. Y entonces hay una superposición con la labor de los alcaldes. Y en eso tienen algo de razón. El 15 de enero el proyecto político cumplirá nueve años. Alianza País ha confirmado que el festejo se desarrollará en Guayaquil. Cristian Hidalgo, TC Televisión.